Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Las acciones sospechosas que indican un posible tráfico de personas tienen en el ojo del huracán al régimen de Nicaragua. A Managua han arribado en los últimos meses decenas de vuelos procedentes de Haití y Cuba, pero también el 12 de enero al aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, ubicado en la capital, llegó un vuelo proveniente de Casablanca, Marruecos. En el avión de la aerolínea Alexandria Airlines con base en Egipto venían 370 pasajeros, ciudadanos de origen indio y marroquí, detalla la prensa. Lo raro en estos casos es que Nicaragua en su historia no ha sido un destino elegido por turistas de esas nacionalidades, lo que ha elevado la alarma sobre un posible negocio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de usar al país como un trampolín para que los migrantes lleguen de forma irregular a Estados Unidos. Nicaragua sería la nación de puertas abiertas en la mayoría de casos con exención de visas que permitiría a esas personas continuar su trayecto hacia el norte de América. Bloqueo de un vuelo en Francia por supuesto tráfico de personas. A el caso del vuelo de Marruecos, Leante se dio un episodio similar en diciembre de 2023, pero que no logró llegar a su destino final, Managua, debido a una denuncia anónima. La Fiscalía Francesa informó que un Airbus A340 procedente de Emiratos Árabes Unidos fue inmovilizado desde el jueves en la pista del aeropuerto de Batry con 300 pasajeros de nacionalidad india debido a una denuncia anónima. El avión había salido de Emiratos Árabes Unidos. El vuelo lo operaba la compañía Charter Legend Airlines, con sede en Rumanía. En la sede del aeropuerto de Batry, en Francia, mantuvieron retenidos a los pasajeros con destino a Nicaragua hasta completar las indagaciones. Una fuente cercana a la investigación indicó que el avión hizo una escala en Batry para repostar carburante y que es posible que el objetivo de los pasajeros fuera viajar a Nicaragua para intentar entrar de forma irregular a Estados Unidos o a Canadá. Ante ese panorama y la creciente preocupación sobre cómo el régimen orteguista permite que Nicaragua sea un trampolín de migrantes, el senador republicano por el Estado de la Florida, Marco Rubio, pidió al Departamento de Estado de los Estados Unidos que responsabilice a esa dictadura del aumento en la migración irregular. Además solicitó que Nicaragua sea incluido como un Estado patrocinador de la trata de personas en el informe anual de Estados Unidos, medida que estaría en la línea con las recientes sanciones impuestas por la administración de Joe Biden contra las aerolíneas que llevan migrantes a Managua. Washington, el 21 de noviembre del año pasado, prohibió la entrada a su territorio a los que facilitaran esos vuelos charter, es decir, que la restricción del visado alcanzaría a dueños, ejecutivos y trabajadores de las aerolíneas involucradas con el tráfico de migrantes. Las autoridades abrieron una investigación para descartar vínculos con bandas organizadas. Hola, soy Marlin Balmaceda y hoy en el podcast ahora de Artículo 66 le presentamos, dictadura de Nicaragua en la mira, lo acusan de ser Estado patrocinador de la trata de personas. En esta edición, los consultados explican las pruebas que podrían reunirse para que la denuncia contra el régimen Ortega Murillo prospere y Estados Unidos lo agregue a otra de sus listas negras. Las autoridades inmovilizaron el avión, un Airbus A340 de la compañía rumana Legend Airlines, tras recibir una denuncia anónima de un posible tráfico de seres humanos. Esas personas retenidas a finales de diciembre en Francia viajaban con destino a Nicaragua. Pasaron al menos tres días en Batri, donde se procedió a interrogar a los tripulantes y pasajeros. Un anónimo encendió las alertas sobre un posible caso de tráfico humano. Finalmente, Francia autorizó la salida del avión, una decisión que pudo incurrir en redirigir a los 303 viajeros de origen indio, entre ellos 11 menores. La justicia francesa empezó el domingo a tomar declaraciones a los pasajeros para decidir si debían ser retenidos más allá de los cuatro días. Pero esta no es la única alerta generada por sospechosos vuelos charter con destino Managua. Esa modalidad viene aumentando desde agosto de 2023, donde ciudadanos de origen cubano, haitianos, marroquíes o indios llegan a la capital nicaragüense para usarlo, según denuncias, como puente migratorio para entrar a los Estados Unidos. Y la administración de Joe Biden ha visto como un peligro este plan de Nicaragua, y por eso decidió sancionar a las empresas aéreas que ofrecieran esos vuelos a Managua para que los migrantes emprendieran la ruta por tierra hasta Estados Unidos. El régimen de Daniel Ortega con esa estrategia estaría dejándose un amplio margen de ganancias, denuncia Ricardo Hernández, directivo de la Unión Democrática Renovadora. Claramente está generando ingresos extraordinarios para algún grupo de personas, seguramente muy allegadas al régimen, que están manejando este negocio desde el aeropuerto y desde migración de Nicaragua y trasladando a estas miles de personas que están llegando en vuelos irregulares que son fácilmente detectables por los Estados Unidos, porque ha sido una oleada inusual de vuelos que de repente se dan de líneas que no son comerciales normales y que están aterrizando en Managua con objetivos de contribuir a agrandarle el problema a los Estados Unidos en su frontera sur. Hay pruebas y efectivamente hay pruebas que, sobre todo, trazar esos vuelos que son perfectamente conocidos por los Estados Unidos, los vuelos que se han dado entre Cuba, Santo Domingo y otras islas del Caribe hacia Managua trayendo a este tipo de migrantes. El Departamento de Estado ha advertido que la mayor parte de los grupos migrantes que salen de Nicaragua carecen de una base legal para entrar o permanecer en Estados Unidos y que por ello se corre un alto riesgo de ser devueltos a sus naciones de origen. El Departamento de Estado dijo que le quitará las visas a los dueños, funcionarios o ejecutivos de las compañías aéreas que fleten sus aviones para cubrir la ruta entre Cuba y Nicaragua, que muchas veces tiene escalas en varios países como República Dominicana, donde varias de estas compañías tienen su sede. Esta constancia de arribo de vuelos dudosos llevó al senador Marco Rubio a solicitar al propio Departamento de Estado a que emprenda una investigación contra el criminal e ilegítimo a, como lo llama, régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nicaragua está nuevamente bajo la lupa. Aquí tenemos personas que son responsables por cometer delitos en contra del pueblo nicaragüense que viven abiertamente en esta ciudad de Miami. El republicano pide que Nicaragua sea incluido como un estado patrocinador de la trata de personas en el Informe Anual de Estados Unidos, idea que aplaude y secunda Enrique Martínez, vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia. El opositor nicaragüense cree que las pruebas para confirmar esta denuncia son palpables. Las principales pruebas que se podrían presentar son declaraciones de las personas que han sido víctimas de este delito en Nicaragua y que quieran prestar sus testimonios con respecto a eso y que hayan sido incluso objeto de algún tipo de extorsión, documentos oficiales que se podrían obtener de parte de los estados implicados, es decir, los países que están enviando ese flujo de inmigrantes y una investigación meramente independiente. Entre los principales beneficios que Nicaragua se ha beneficiado con respecto a que ha permitido obtener ingresos adicionales a través de los trámites revisados, incluso permisos de tránsito con precios totalmente exorbitantes, además de que estas personas traen ciertos recursos que son empleados dentro del territorio nacional. Aunque la petición de Rubio es buena y permitiría demostrar las vinculaciones de Ortega con el posible tráfico de seres humanos, los consultados en esta edición ven dudoso que contribuye en gran medida a frenar la oleada migratoria hacia Estados Unidos. La propuesta del senador Marco Rubio para incluir a Nicaragua en la lista de estados patrocinadores de la trata de personas, bueno, me parece que es una propuesta que apunta a contribuir a la solución de un gravísimo problema que tiene los Estados Unidos en su frontera sur con respecto a la migración. Sin embargo, no creo que sea de mayor efectividad para ese objetivo, para el objetivo de reducir la presión migratoria en la frontera sur. Hay muchas causas y son muchas las fuentes de donde vienen las oleadas migratorias presionando por esa frontera y el caso de la contribución que el gobierno de Ortega está haciendo para incrementar ese problema es simplemente tratando de atraer a un punto más cercano a la frontera a miles, de miles de migrantes del Caribe principalmente y del resto de países latinoamericanos que están presionando por buscar una vía que los coloque más cercano a la frontera sin pasar por el doloroso tapón del Darién pues que es por donde están pasando hasta ahorita la mayoría de ellos. La propuesta del senador Rubio podría tener un impacto significativo en la lucha de trata de personas en Nicaragua y esta se basa en que el régimen de Nicaragua ha facilitado el tránsito de migrantes en el territorio nacional a menudo en condiciones peligrosas y evusivas provenientes de distintos países. Las autoridades nicaragüenses han sido cómplices en estas redes de trata de personas, han proporcionado protección y apoyo a los traficantes y también han producido un nexo entre el crimen organizado y el narcotráfico. La dictadura ha criminalizado a las personas que han alzado la voz con respecto a estos temas y las que están fuera del territorio nacional y ha buscado de cierta manera cómo desarticular esa voz de disidente y creo que la propuesta de Rubio es el primer paso para responsabilizar a la dictadura de Nicaragua sobre su papel respecto a esta temática. El político estadounidense señala que Nicaragua se ha convertido en la puerta de entrada para la trata de personas en Latinoamérica. Solo entre agosto y octubre de 2023, de acuerdo con los datos del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, llegaron a Managua 268 vuelos desde Haití, los cuales llevaban aproximadamente a 31.475 migrantes. Los ciudadanos de los países que están arribando a Managua padecen en sus naciones de origen una seria situación de violencia y pobreza. ¿Por qué el régimen de Ortega está facilitando este tránsito de personas? ¿Qué le está dejando este negocio? ¿Y a qué se debe que amplíe la eliminación del visado con algunas de las naciones involucradas en el aumento de la migración hacia Estados Unidos? Se lo contamos al regresar. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Las agencias han hecho referencia a la aerolínea mexicana Viva Aerobus, una de las tres autorizadas a realizar vuelos de conexión entre La Habana y Managua. Por el momento, el régimen no ha informado de manera oficial sobre estas cancelaciones. El senador cubanoamericano Marco Rubio insiste en que a Washington no le debe temblar la mano para castigar al estado de Nicaragua si corrobora que está involucrado en tráfico humano. El gobierno de Biden ha adelantado que tienen comunicación y colaboran con otros gobiernos de la región, así como el sector privado, para tratar de eliminar esta práctica de explotación. Una práctica que el vocero de Pude ve bastante lucrativa para la dictadura de Managua. El que recibe dinero de forma ilícita de estas redes de trata de personas y de crimen organizado y también que tienen intereses encontrados para hacer frente a esa lucha establecida en Estados Unidos para generar una región sin este tipo de situaciones. Además, también ha tenido ciertas estrategias de eliminar visado a algunas poblaciones que prácticamente lo que les sirve es mover la cantidad de personas posible para lograr ese flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y esto suele aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas migrantes y explotarlos incluso dentro de ese trayecto. Muchos de esos cubanos lo venden absolutamente todo para poder emprender esta travesía, pero los precios son tan caros que la mayoría de estos pasajes se venden justo aquí, en el sur de la Florida, donde viven sus familiares. En el año 2021, Ortega eliminó el pedido de visas a los cubanos. En la isla, miles de pobladores sueñan con huir del castrismo. Y Nicaragua podría ser su alternativa, lo que al mismo tiempo presionaría a Washington al aumentar los cruces irregulares. Pero ese solo es un punto entre todos los focos que conllevan a que el país es una zona relevante de tránsito para arrojar a más migrantes al país del norte. El hecho de que Nicaragua haya eliminado el visado, por supuesto que contribuye a facilitar este tráfico, pero no es la causa de este tráfico definitivamente. Contribuye en el sentido de que facilita rápidamente el paso de esta gente por unas escasas horas por Nicaragua para trasladarse al norte, pero no constituye. Poner visas no sería el dique de contención que detenga esta oleada. Hay otras medidas más prácticas que podrían hacerlo, pero no la eliminación de visas. Y efectivamente esto alimenta ese problema que tienen los Estados Unidos en su frontera sur. Pero quiero insistir en dos cosas. Primero, no es la causa del problema. ¿Verdad? O sea que esta propuesta del Senado Rubio puede contribuir, pero yo creo que va a ser poco efectiva con respecto al tamaño del problema migratorio que los Estados Unidos tienen. Y en segundo lugar, creo que para nosotros los nicaragüenses, los opositores nicaragüenses, para nosotros sí sería de mucha utilidad que se demuestre la naturaleza gansteril, la naturaleza delincuencial con que operan muchos de los actores cercanos al gobierno de Ortega, haciendo lucro por este tráfico de personas. Con el arribo a Nicaragua, los migrantes evitan exponer su vida por la selva del Darién, donde al pasarla estarían internándose en Panamá para seguir su paso por Centroamérica y México, hasta llegar a su destino final, Estados Unidos. Y es precisamente de esa situación que el régimen se aprovecha. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Gracias por escucharnos.